Ingeniero de iluminación, aviénteme las luces para la banda enamorada, mira que sabrosa salsa como dice Vamos a bailar sabroso Ahora señor bailador, que se abra la rueda sabrosa y vamos a agarrar esa guaracha Porque en esta intervención de Sensación Barranco lo vamos a hacer con música totalmente variadita, variadita Para que se baile de todo un poquito El tema se llama La Guaracha, del ritmo alegre, todo el mundo a bailar Vamos dice Vamos a complacer a los guaracheros, sí señor Súbele papá Vamos dice Cuando yo siento a Tomasa, el quinto sonar Yo no sé lo que me pasa, que no me puedo aguantar ¿Por qué será que no me puedo aguantar? Vamos a guarachar Cuando yo siento a Tomasa, el quinto sonar Yo no sé lo que me pasa, que no me puedo aguantar ¿Qué será que no me puedo aguantar? Súbele Ay, yo lo que quiero es cantar Ya no me puedo aguantar Suéltame las ropetas Suéltame las ropetas Señoras y señores, vamos a hacer los hermosos Vamos dice Vamos dice Vamos dice Vamos dice Báinalo Señoras y señores Vamos a bailar sabroso A ver si es cierto, eh A ver si es cierto, eh Abran los oídos Pa' que oigan lo que voy a decir Hay un pal de incomparables Tocando detrás de mí El primer jovenero Que le toca a la tumbadora Tócale yo un poco Para que gocen ahora Pero que tócale yo un poco Para que gocen ahora Pongan atención ahora Que viene conde a tocar Él no va a hacer brincar Y para irse a mirar Ándale pues Bueno pues hoy Queremos continuar adelante Vamos a agarrar ese número Hoy tenemos Y vamos a hacerlo con una albaracha Dime que me amas una vez más Dime que me amas